Bueno, buenas noches. Empezamos nuestra clase. Bienvenidos a todos. A medida que van entrando, por favor llena los formularios. Me han dicho que les va muy bien la relajación. Hemos manejado la relajación interna, relajación externa primero, ¿cierto? Luego la relajación, ustedes saben que la relajación interna tiene tres rutas y después vamos, la clase de hoy tiene que ver con la relajación interna de las vísceras, del corazón, del estómago. Para profundizar aún más con nuestra relajación. En la semana pasada hicimos las tres rutas, ¿cierto? Sí, profesor. ¿Y se la aprendieron ya? ¿O todavía les cuesta trabajo? Algunas, profesor. Me cuesta un poquito. Bueno, pero la vamos a practicar porque después ya tendremos la relajación interna, la relajación mental y después vamos a aprender a hacer las tres relajaciones junto con una experiencia que se llama la experiencia de paz. Vamos profundizando cada vez más en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones tensas y distensas, en cómo mentalmente nosotros podemos manejar esas situaciones que nos dejan un alivio, porque uno empieza a sentir que es capaz de relajar su cuerpo frente a ciertas situaciones, o relajarse, entonces aprovecha esas herramientas para poder relajarse, salir adelante del estrés que es tan complicado. Entonces, vamos a ver la relajación interna. Se sientan cómodamente, por favor, con la espalda recta. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Quién me dice? Profe, sentarse cómodamente, espalda recta, manos bien ubicadas y descomentarse totalmente para hacer los ejercicios que nos dejo, profe. Sí, esa es una parte, pero ahí tenemos que pensar en la respiración. Acordémonos que aprendimos a respirar profundamente, llevar el aire hasta el fondo del tronco, sostener un poquito y soltar por la nariz. O sea, la segunda parte es el pre-relax, ¿te acuerdas? Que tiene que ver con tensar ciertas partes. Por ejemplo, la frente que está tensa, la tocamos y hacemos un gesto, si quieren, así como de un bebé llorando. Tensar todas las partes, los músculos faciales, así. Y si les da pena, pues se tapa la cara. A mí no me da pena. Entonces, uno sí o sí y estíralo y arruga los párpados y las mejillas y suelta. Esa es una parte del pre-relax. Luego, aprendimos a agachar un poquito el tronco, poner la espalda un poco curva, mantener, mantener, mantener y soltar. Ahora, ¿sí se acuerdan del pre-relax? ¿Se acuerdan o sí? Bueno. Luego, los hombros, subimos los hombros hasta las orejas. Lo tensamos, tensamos, tensamos y soltamos. Esa es otra parte del pre-relax. Ahora, las piernas hacia el frente y estiramos las piernas lo que más podamos, en puntica, allá al frente, duro, duro, duro. Que sienta uno la tensión en la pierna, en los músculos y soltamos. Ahora, vamos a ir viendo que ese pre-relax lo podemos hacer en los brazos. Los estiramos, los estiramos, los estiramos, los dos al mismo tiempo, cosa que sea. En esta parte, sentimos como tenso y soltamos. Con esos solos ejercicios, nosotros podemos ir profundizando la relajación. La espalda recta, la cabecita recta y hacia un lado del hombro, izquierdo, derecho, derecho, izquierdo, mantenemos, 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 al centro, soltamos, al otro lado, derecho, mantenemos esa presión un poquito, volvemos al centro y soltamos. Otra forma de pre-relax es la presa, dándole un círculo hacia la izquierda lentamente y volvemos al centro. Si lo podemos hacer, ¿cierto? Luego, la cabeza hacia abajo, gracias, la cabeza hacia abajo, empieza a la derecha, nuevamente hacemos la vuelta con la cabeza, volvemos al centro y relajamos. Entonces, síntesis, respiración y pre-relax. Después de esas dos cosas, hacemos las tres rutas del relax externo. ¿Ok? Pero hoy vamos a aprender la ruta del relax interno y por último vamos a hacer el ejercicio completo. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra cosa es que ustedes sí están anotando qué parte del cuerpo tiene tensa, ¿cierto? Si le ha ido distensando poco a poco al repetir y repetir el ejercicio. Acuérdense que deben tener un cuadernito donde anoten el pre-relax, tan, tan, la cabeza, el círculo de cabeza, el lado al lado de hombros, la columna hacia el frente, doblamos un poquito, tensamos. Luego los hombros los subimos, soltamos las piernas hacia el frente, bien duro, frente, 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 frente y derechitas, derechitas y soltamos. Luego las manos y ese es el pre-relax. Eso, seguimos con la ruta 1, ruta 2, ruta 3 del relax o distensión externa. Y vamos a ver la distensión interna. Entonces, ya estamos sentados cómodamente. Vamos a ver, cierran sus párpados y van llevando mi voz por todos lados, van imaginándolo. Sentimos la frente, la sentimos de lado a lado, la sentimos bien, si no la sentimos, la tocamos como para volver a, como en la memoria, la sensación de nuestra frente. Ahora sentimos los párpados y si no, pues cerramos, apresionamos un poquito los párpados, soltamos y volvemos a apretar un poquito y soltamos. Sentimos los párpados y ahora vamos a sentir los ojos por dentro. Sentimos los dos ojos al mismo tiempo, toda la esfera de los ojos, no una partecita ni nada, los dos ojos al tiempo. Nos vamos sintiendo y vamos bajando con esa sensación por dentro de la cabeza, hacia el cerebro. Tratamos de sentir el cerebro y vamos bajando poco a poco, cuidándonos con la respiración, bajamos por la garganta. Si no nos sentimos, pasamos saliva y al pasar saliva nos vamos a concentrar en sentir todos los músculos por dentro de la garganta. Entonces pasamos saliva y uno siente todos los músculos internos de la garganta. Vamos bajando por dentro de la garganta y caemos por dentro del tronco. Y vamos a sentir los dos pulmones al tiempo. Y para esto nos vamos a ayudar con la respiración. Vamos a respirar y llenamos el pecho de aire, lo llenamos, lo llenamos, ampliamos, ampliamos, ampliamos el pecho internamente y soltamos. Y vamos sintiendo los pulmones al tiempo, los dos pulmones. Y aprovechamos la respiración para poder sentir los pulmones. Ahora vamos hacia adentro y buscamos el corazón. Sentimos el corazón su palpitar. Sentimos que queremos y le damos mucho, mucho afecto al corazón. Sentimos y relajamos por dentro del corazón. Y esa misma sensación la vamos bajando hacia el estómago. Siento el estómago allá al lado izquierdo, hacia abajo. Sentimos el estómago, el estómago, el hígado. Y todos los músculos que tengo internamente, que son las vísceras. Las sentimos. Procuramos sentir ir adentro del tronco todas nuestras vísceras. Como un paquetito de vísceras. Y sentimos también toda la parte de abajo del tronco, el intestino grueso, que va hacia el lado derecho, al lado derecho. Sentimos el intestino delgado y vamos bajando, bajando, hasta la última parte del tronco. Sentimos internamente la última parte del tronco. Esa es la ruta del relax interno. Ahora sí, preguntas. ¿Cómo nos pudimos sentir todas estas partes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, se siente muy, muy bonito. O sea, qué lindo esas enseñanzas. Nunca las había oído, nunca me las habían enseñado. Qué hermosas, qué hermosas, y más yo que estoy, un poquito de, el corazón que me estaba atento lentamente. Y ahorita sentí, sentí de verdad como el corazón está lento. Qué bueno. Eso hay que hacerlo con mucho cariño, con mucha atención. Porque es que yo, es que soy yo misma. O sea, es como si yo me estuviera consintiendo a mí misma. Ahora, si no sabes. ¿Aló? Profe, buenas noches. Habla con Javier Acosta de Buena Esperanza. Sí. Profe, una pregunta. La clase está quedando grabada. Lo que pasa es que acabé de llegar de trabajar y no... Hasta ahorita me estoy conectando. La clase... Sí, el profesor Mario me dijo que quedaba grabada. Pero tranquilo, vamos a... Ya en un momento... Hacemos toda la experiencia, ¿ok? Les digo que las vísceras, busquemos en intervísceras y vamos mirándola a ver dónde queda el corazón. Y uno ya sabe dónde queda. Dónde queda el estómago. Entonces, ahí está el dibujo. Yo siento eso, lo ubico más o menos en mi interior. Entonces, conseguimos un dibujo de todas las vísceras, de todos los músculos internos que tenemos. Las vemos y vamos ubicando en nuestro interior. Dónde queda el estómago, dónde queda el hígado, dónde queda... Cómo es eso de los riñones, cómo es lo de los pulmones. Y vamos haciendo como un seguimiento de todas esas partes que en determinado momento es como un bloque macizo. Entonces, uno puede ir sintiendo parte a parte y después empieza a sentir internamente todo por dentro en el tronco que se va relajando, que va soltando. Entonces, de tarea, van a buscar en internet una gráfica donde estén todos los músculos internos, todas las vísceras, y las van ubicando en su propio cuerpo para tener una imagen más clara de cómo es que estamos armados por allá adentro. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor. Bueno, empezar a sentir el cuerpo, porque nosotros hay lugares del cuerpo que no sentimos. Por ejemplo, el estómago. Hay gente que no siente el corazón realmente como late. Solamente escucha que hay algo ahí, bum, 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 pero no tiene un contacto con la sensación del corazón. Mucha, mucha, mucha gente no siente, no registra por dentro sus vísceras. No tiene un recuerdo en su memoria de sentir, por ejemplo, el estómago. ¿Cómo siento el estómago? ¿Cómo siento mis riñones en la parte de atrás? El ser humano se ha olvidado de sí mismo de tal manera que vive porque le toca vivir. No tiene una sensación de la parte de abajo de su tronco. Nosotras las mujeres no sentimos el como que aquí tengo un ovario. A no ser que tengamos un cólico, pero los cólicos siempre los ponemos en el estómago y eso es otra cosa que no es así. A veces los cólicos simplemente son tensiones del estómago o tensiones de los riñones. Cosas que, bueno, las sentimos porque nos duele. Pero, en general, el ser humano a veces adormece toda la parte interna de su cuerpo. Lo que estamos haciendo ahora es reconocer esas partes tan bonitas, esas partes que hacen que yo sea un ser humano completo. Ya vimos toda la parte externa. Ahora estamos metiéndonos hacia adentro. Estamos llevando la imaginación hacia adentro. Imagínense. Entra primero que todo. Es muy raro que uno diga siento los ojos porque uno no los, no tiene conciencia de eso. Pero siento los ojos, siento los párpados, siento los ojos, los dos al tiempo, siento el lobo ocular completo, la bolita completa. No que los ojos uno los siente solo la parte de adelante. Y atrás, ¿qué le sientes? Es una bolita completica. Siente los dos ojos al mismo tiempo. Y si se va hacia adentro de la cabeza, trate de sentir ese interior de la cabeza, el cerebro. ¿Cómo es eso? Como blandito esa masa cerebral. Y voy bajando y bajo por la garganta y no siento los músculos internos de la garganta. Entonces, paso saliva y me doy cuenta cómo es que esos músculos de la garganta funcionan y van bajando la saliva. Si no fuera por esos músculos, nos atoramos. Los músculos cierran y abren, cierran y abren y van bajando la comida. Y ahora bajamos en la parte interna del tronco. Bajar dentro del tronco. ¿Cuándo se imagina uno eso? Nunca. Entonces, con la respiración, aprovechamos la respiración y respiramos hasta llegar a la mitad. Y ampliamos como si fuéramos a esperanzarnos y ampliamos y ampliamos y llenamos todo el pecho de aire y soltamos. Y así empezamos a sentir los pulmones. Y uno siente como el corazón, porque ya le estamos dando más aire, ya lo estamos oxigenando. El corazón se va relajando, funciona mejor, la sangre empieza a fluir. Y de ahí bajamos al estómago y todos los músculos internos de nuestro tronco. Y vamos bajando por el lado derecho e izquierdo todo el intestino y llegamos abajo en la parte interna del sexo. Y al solo imaginarlo uno va relajando, va relajando, soltando, como si hiciéramos un masaje interno con nuestra mano y vamos relajando. ¿Cómo es la segunda pasada? ¿Cómo es la segunda pasada? ¿Con quién hablo? ¿Con Irene? Irene, ¿tú estás en la clase de Facebook? ¿Señora? ¿Tú estás en la clase de Facebook? No, en el diplomado de Derechos Humanos. El diplomado de Derechos Humanos. ¿Estás en la clase de Humanos? Ah, no. ¿Tú entraste donde no? Porque usted es la clase de Humanismo. Sí. ¿Ok? Bueno. Pero si te quieres quedar, puedes quedarte, no hay ningún problema. Después averiguas cómo es el otro de Derechos Humanos. Ah, muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches, profe, por hacerle una pregunta. Sí, cuéntame. También entré a la clase de... También tenía que entrar a la de Humanismo. Está en la clase de Humanismo, sí, señora. Profe, lo que pasa es que yo soy nueva y recién ingresé a la clase, entonces no estoy entendiendo bonito de qué se trata. ¿Será que me puede explicar un poquito? No sé. Bueno, lo que podemos hacer, el profesor Mario me dijo que estas clases quedan grabadas, entonces solicitémosle al gestor o al director que nos diga cómo podemos verlas. Ok, solo hemos hecho como tres o cuatro clases, así que se pueden adelantar más fácilmente. Pero hay algo muy importante, como estas clases son prácticas, toda la práctica que hacemos de esta clase de hoy tiene que ver con la primera, segunda, tercera y cuarta clase. Entonces ahí se va nivelando, ¿ok? Bueno, profe. Pero si quieres ver la clase completa, pues la puedes ver, creo que por el canal de Coneidú, si no estoy mal. Pero mientras tanto podemos ir practicando todo lo que se ha visto en estas últimas clases. ¿Cómo les fue con la última pasada interna? Bien, bien. Bien, profe. Excelente, profe. Excelente. 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 Clara, ¿cómo estás? Bueno, lo que importa es que nos aprendamos las rutas y lo podamos practicar todas las veces que quieran. Si tienen un tiempito, se sientan y empiezan a cerrar los ojos y van tomando aire, hacen el pre-relax, la ruta 1, 2 y 3 y ahora la de interno. Ya tenemos cuatro cosas que son muy importantes y lo tenemos que practicar y practicar hasta que nos aprendamos todas las rutas. Y además son fáciles en nuestro propio cuerpo. No se olviden de tener cuadernos donde anoten. Por ejemplo, esta primera vez yo no siento el estómago, no siento mis intestinos, no siento mis pulmones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Busque una gráfica de las partes internas del ser humano y mírelas y trate de ubicarlas dentro de su tronco, en qué lugar quedan. Y así vamos aprendiendo porque es que nosotros no tomamos contacto con el interior del cuerpo. Nunca, solo cuando nos duele el estómago, cuando tenemos un retorcijón de amibas. De resto, nunca pensamos en nuestras partes internas. Ahora hay que pensar en ellas, hay que quererlas, hay que cuidarlas, hay que consentirlas con la relajación. ¿Ok? Ustedes dirán, pero repite, repite, pero es que así es que tenemos que aprender. Y más adelante, ya teniendo esas bases, podemos hacer unos trabajos un poquito más profundos. ¿Ok? Entonces, vamos con la relajación completa. Sentados cómodamente, respiramos profundo, llevamos el aire hasta el fondo del tronco. Mantenemos y soltamos por la nariz. Nuevamente, respiramos por la nariz. Acompañamos el aire hasta que llegue al fondo del tronco. Mantenemos, soltamos por la nariz. Allí sigue el pre-relax, si alguien está tenso, entonces mueve la cabeza lado y lado, así atrás, hacia el frente. Le damos la vuelta. ¿Sí? Todas esas partes que tengamos tensas, las tensamos un poco más. Si tenemos tensas, por ejemplo, las labios, la boca, pues hagamos este gesto así y cerramos los fórfagos y apretamos todos los músculos y los soltamos y los relajamos. Y vamos a hacer la primera ruta del relax externo. Sentimos la frente de lado a lado. Lo sentimos completamente, la soltamos, la relajamos. Sentimos los párpados suaves, cálidos, tibios. Sentimos al lado y lado hasta llegar al maxilar inferior. Entramos y sentimos los párpados, los dos lados de la nariz, los labios, las mejillas o las dos mejillas al tiempo. Luego vamos hacia las orejas. La sentimos las dos orejas al tiempo. Bajamos por los dos lados del cuello, al tiempo los dos lados del cuello y vamos soltando, vamos relajando. Caemos a los hombros, relajamos los hombros, los dos hombros. Y bajamos por los brazos, los dos brazos al tiempo, por ambos lados, todo el bracito. Luego los dos brazos, los dos al mismo tiempo. Las dos manos al mismo tiempo. Los dedos de las manos, vamos sintiéndolos a dedito, uno a uno y relajamos las manos completamente. Soltamos, relajamos todas esas partes. Y ahora volvemos por el mismo caminito a la cabeza. Vimos el cuero cabelludo, toda la cabeza, el cuero cabelludo. Bajamos a la frente, sentimos al lado del lado de la cara, el maxilar inferior. Ahora sentimos los dos párpados, los dos lados de la nariz, los labios, las dos mejillas al tiempo. Y bajamos por el frente de la garganta y caemos al pecho. Los pectorales los sentimos, los dos al tiempo, los pectorales. Bajamos hacia la cintura, sentimos toda la cintura de lado a lado. Bajamos al vientre, bajo vientre. Sentimos toda la parte de abajo del tronco hasta el final del tronco. Y allí todo queda relajado, suelto. Volvemos a subir a la cabeza. Sentimos todo el cuero cabelludo. Sentimos el cuero cabelludo, sentimos la cabeza y bajamos por la nuca. Sentimos la nuca como dos líneas imaginarias que van bajando por la nuca. Y ahora bajamos por toda la espalda. Sentimos los dos homóplatos o paletas que nosotros llamamos. Si no la siente, pues hacemos así ese ejercicio que tensa hacia atrás y soltamos. Sentimos los homóplatos, los dos al tiempo, todos completos. Y bajamos por la cintura, bajamos y llegamos a los glúteos. Luego a los muslos, luego a las piernas, luego los pies, los dedos de los pies. Y vamos dejando completamente relajado, completamente suelto. ¿Ok? Sentimos la tibieza de nuestro cuerpo. Sentimos que nos agrada nuestro cuerpo, nuestros músculos. Ahora volvemos nuevamente a la cabeza. Sentimos la frente. Sentimos los dos párpados, los dos párpados al tiempo. Sentimos los dos ojos al tiempo. Los dos ojos, los globos oculares, las bolitas de los ojos las sentimos al tiempo. Y tratamos de relajar, de sentir esos ojos por dentro. Los vamos soltando, los vamos relajando. Y vamos hacia adentro de la cabeza. Sentimos el cerebro, la masa muscular, como si hubiera una mano allá adentro que lo masajea uno. Y uno siente ese relax dentro de su cabeza. No hay imágenes, todo es relajado. Bajamos por el centro de la garganta. Sentimos los músculos al lado y lado de la garganta, por dentro. Caemos al tronco. Y sentimos los pulmones, los dos pulmones al tiempo. Relajamos, soltamos. Sentimos el corazón. Escuchamos ese palpitar. Le damos mucho afecto a nuestro corazón. Le damos mucho afecto internamente. Sentimos luego el estómago. Los, el hígado, sentimos el hígado. Sentimos todos los músculos o las vísceras internas. Los intestinos. Intestino grueso, intestino delgado. Adentro de nuestro tronco. Todo está allí como en un paquetico. Y lo vamos soltando. Lo vamos relajando. Y bajamos hasta el final del tronco. Sentimos nuestras partes del sexo interno, internamente. Y soltamos. Relajamos. Sentimos que todo el cuerpo se ha relajado. Siento mi cuerpo que se expande, se suelta. Es tibio, cálido. Respiración tranquila. Incluso una sensación de sueño, de soltura total. Esas son nuestras clases que hemos visto desde el principio. En resumida, en experiencia. ¿Algún comentario, queridos alumnos? Quedaron muy relajados. Profe, excelente. Excelente. Los ejercicios han sido muy efectivos, profe. La verdad que dormían. Profe, lo más importante, por lo menos, de lo que he sentido en esta clase, en especial hoy, es que se siente una conexión con todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, es como fascinante. Perdón. Uno, siete. Se deja uno llevar por la voz de la profe y uno de una vez va al corazón, siente su palpito, los pulmones. O sea, realmente la conexión con nuestros órganos internos es grande. Y yo creo que todos los compañeros van a dar cuenta que hemos tenido una conexión con nuestro propio cuerpo. Esa es la idea. Sentir el cuerpo internamente, porque es que eso soy yo. Hace parte. Y, profe, esta clase, pues todas son, cada día uno aprende más, ¿no, profe? Pero cada uno aprende más y esta clase ha sido interesante, igual que todas las anteriores. Me alegra, me alegra, me alegra mucho que ustedes estén tan contentos y que yo pueda pasar, que es básica. A nosotros no nos enseñan a relajarnos, al contrario. Nos enseñan a ser agresivos, a ser violentos, a sufrir, a ser malucos, ¿sí o no? ¿Verdad, profe? Eso es muy cierto. Entonces, digamos que en la presencial, mirando uno, al menos cuando estuve en la primaria, nunca le enseñaron a uno este método de relajarse, tener esa conexión con el cuerpo. Y lo bonito de esto, que me quedo conectado, es ver cómo hay esa conexión y cómo le enseñan a uno a relajarse, primero que todo, segundo, como hoy, a tener la visualización de nuestros órganos. Y eso nos llevaría a una idea de cómo cuidarlos y proteger nuestros órganos de la manera de alimentarnos y todo. Todo, exactamente. Es una forma de querernos, de hacernos que somos importantes, porque es que son nuestros músculos, son nuestros intestinos, es nuestro corazón, es nuestros ojos, es nuestros párpados, no es ni siquiera del cuerpo del compañero. Que también se produce algo muy importante, que empieza uno a respetar el cuerpo del otro, gracias a que yo me voy adentrando a mí misma y empiezo a querer mi cuerpo, empiezo a respetarme. Entonces, eso es adentro, cálido, pero a las otras personas también empezamos a verlas de otra manera, porque ellos tienen lo mismo que yo tengo, ¿ves? Entonces, acuérdense que la primera clase, dime. La primera clase, nosotros diferenciamos el dolor del sufrimiento, ¿se acuerdan? Entonces, de repente, nosotros podemos tener un dolor del estómago, que es físico, dolor. Podemos hacer intencionalmente y relajarlo, soltarlo, soltarlo, hacer que eso que le está haciendo doloroso pueda superarse con esa herramienta de relajarlo. Y si le toca tomarse un medicamento, también pensar que ese medicamento le va a llegar allá y que le va a sentir bien. Primero de todo, haz el relax, mira a ver si puedes manejarlo, y después mira a ver si se toma el medicamento y ayuda para que tú intenciones que eso te sirva para el malestar que tienes. Entonces, sabemos que él, dime. Algo muy importante que uno aprenda a relajar el cuerpo, y lo más importante que le podemos ordenar a cada parte del cuerpo lo que uno quiera, o sea, movención, y cuando hay dolor del estómago, pues uno ordenarle que se vaya, que se vaya, que los músculos están alterados, músculos de la mano izquierda, váyase dolor, relájese. Yo lo he intentado y lo hice muchas veces porque me lo enseñó un profesor, esto, perdón, un fisioterapeuta. Cuando yo estuve en la UCI, se me pareció todo el cuerpo, entonces yo aprendí a relajar los músculos y a ordenar a las partes inferiores del cuerpo para que se movieran, y lo hice y lo hice, y bendito a Dios, yo me superé en esa manera. Exacto. Porque sucede, porque nosotros sanar el cuerpo, y los médicos y la tecnología está para ayudarnos en términos de medicamentos, de cirugías, que me partí un brazo, como me ponen el hueso bien, como debe ser, todas esas cosas. O sea, la tecnología es muy importante, pero si tú no tienes tu mente en que te vas a mejorar, en que tienes la energía para mejorarse, pues no se va a mejorar del todo, porque la medicina sola puede que ni haga efecto. Entonces, tenemos que reconocer que uno puede a sí mismo, mandando esos mensajes, que no es magia ni nada de eso, es simplemente relajar el lugar, relajar y dejar que se produzca la sanación, con los medicamentos o lo que le estén dando. Incluso sin ellos, si puedes hacerlo, también, pero en definitiva, si hay que usarlo, se usa. Bueno, pero diferenciamos el doctor. Una pregunta. Dime. ¿A qué horas termina la clase? ¿A qué horas termina la clase? Es que yo compré un pin de una hora para la clase y pues ya se me va a acabar. Exacto. Se termina en cinco. Bueno, sí. Y perdón, profe, que la interrumpa. Y otra cosa, recordar a los compañeros que vayan al IMPAC y llenen la asistencia, porque ya se va a acabar la clase y se quedan sin firmar la asistencia. Y la asistencia alcanza a cinco minutos. Bueno, me parece que esté muy bien. Gracias, oye. Tenemos que darnos cuenta que el sufrimiento es mental. Eso es muy importante, el sufrimiento. El sufrimiento es mental. Así que la mente puede transformar aquello que me causa vida que pasa a la clase. A medida que pasa el semestráfico de los órganos internos. Ubiquen los riñones, los pulmones, los pintes. Todo eso donde queda ubicado para poder yo, pues, recrear el relax en mi cuerpo por dentro. ¿Ok? Cojan su cuaderno, escriban las partes que todavía no sienten. O de repente no las sienten una por una, pero se sienten como el paquetico que está armado de todos los... Dime. Profesor, ¿cuál es la tarea de humanismo que nos deja? Ya te estoy diciendo. Primero, cogen en internet o en un atlas o lo que sea que ustedes usen, un libro. Busca los... Los que... Los... El aparato interno, los aparatos internos que hay dentro de nuestro tronco. Ahí ubicamos el corazón, el estómago, el hígado, los riñones, los pulmones y aprendemos dónde quedan para uno después ubicarlos en su interior del tronco. Que es que a veces no sabemos ni dónde queda el hígado, ni dónde quedan los riñones, ni dónde queda el corazón, ni dónde queda el estómago. Lo que me quiere decir es que tenemos que buscar el cuerpo humano. Cojan esa gráfica y jueguen con... Hasta que se aprendan los... Los órganos internos. Esa es una. La segunda, practicar... Profe, nos escucha. 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 No, 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 no. La ruta externa, las tres rutas y practicar la caja interna. Todas las semanas, quieticos en su cama por alguna enfermedad, por alguna enfermedad, y aprendasen la nota. Tomen nota de todo para preguntarme dentro de ocho días. ¿Quién está hablando? ¿Alguien está hablando? Profe, es para buscar el... Profe, yo, Aurora, de acá, de Yopal. Sí, Profe, una pregunta. Sí, señora. Uno tiene que buscar, digamos, el cuerpo humano, porque el cuerpo humano trae lígado, trae todo. Sí. ¿Cierto? Sí, señora. Y aprende a dejarlos en tu tronco. A ver dónde te están ubicados. Por internet o un gráfico, yo no sé, lo que puedan tener a mano para aprender dónde quedan todos los órganos internos. Bueno, ¿no? Y después, cuando hagamos el relax, pues si se puede sentir uno por uno, sería fantástico. Y si no, se siente como el paquetico de todos los órganos internos. Eso lo vamos aprendiendo poco a poco. Profe, buenas noches. Luis de aquí, de Yopal. No me deja... O sea, no sé si es a mí, pero no me deja... No me deja... O sea, no me puede... No puedo entrar en el ITE para registrarme de la asistencia. No me da. Eso es con el Profe Mario. Ok, gracias. Pero él me hizo para firmar la asistencia, pero no me lo deja. Porque aquí hay algo que el tronco... Gracias. El tronco es todo esto, sin ninguna... Bueno, no es una preguntita con Claudia de Nariño. Hola, Profe, buenas noches. ¿Dónde están? Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Claudia, cuenta. Un momentico, Claudia me va a hablar. Claudia de Nariño. Buenas noches, qué pena, profesora. Disculpe la hora a la que me yo. Sí, profe. Dime. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás, profe? Llegar la capilla de humanismo. ¿Cómo estás? No, ¿qué hay que tocar con? Qué pena, profe, es que tengo malita la señal. Está mala y yo creo que está acabando los pines que ustedes compran de una hora. En todo caso, no se olviden la tarea. Dentro de ocho días nos vemos y alisten las preguntas que tengan que hacer. Y yo con mucho gusto les voy dando la indicación, ¿oyeron? Amable, profe, gracias. No olvídese mucho. Gracias, hasta luego. Feliz noche. Gracias. Gracias.